Música Música Esta es la marimba Los Amigos en Pérez Celedón que dirige el adulto mayor Joaquín Obando Chávez, un fanático de ese instrumento que ya no se observa en todo lado. Bueno, esta marimbita tiene ya sus años, tiene varios añitos. Anda por ahí de unos 12, 15 años, por ahí 15 años, porque esta fue elaborada en Santa Cruz, de Guanacaste, de Santa Cruceña. Y gracias a Dios pues hemos venido dándole, ya no quedan gente, digamos marimberos, ya casi no quedan, y hay que andar aquí por allá, por allá buscándolos, porque ya no es difícil, un poco difícil y yo a las personas que no saben, ¿entiendes? Pero a mí me sobra el gusto y el valor para enseñar a otras personas. Don Joaquín tiene 70 años y desde los 5 de edad le apasiona tocar marimba. Cinco añitos mi tía me ponía en un banquito acá y yo empezaba. De ahí seguí, seguí, seguí dándole y dándole y dándole hasta que, no sé si sé bien todavía, pero tengo que aprender más, porque esto todos los días lo enseña uno, un poquito, un poquito más. Esto no es que decir ya aprendí, no, tiene que seguir dándole, ¿entiendes? Porque es un instrumento muy alegre, muy completísimo, porque usted misma lo sabe, que es algo folclórico, algo de nuestro país, algo que anhelamos todos. Esto no tiene fin, esto no tiene fin, esto sigue, porque las generaciones siguen dándole. Yo ahorita pues estoy enseñando ahí unos niños que poco a poco van a ir dándole, ¿entiendes? Hay una escuela que tal vez está con ganas de contratarme para ir a enseñar. ¿Por qué tocar ese instrumento? Tocar marimba es un, es una lógica para uno, siente alegría, siente cosas que hay, se siente muy contento, muy contento y se le olvidan muchas cosas, ¿entiendes? Es una estrategia que uno agarra acá y todo bonito, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque este instrumento es muy sonoro, ¿entiendes? Este instrumento es algo que a usted, a usted, a usted, a cualquiera le llama la atención. Este vecino de San Andrés afirma que cuida mucho la marimba. ¿Cómo la cuido? ¡Oh! La cuido más que mi esposa. ¿Sí? Porque esto todo el tiempo, digamos, que me contratan yo tres, cuatro días antes la estoy chaneando. Porque esto hay que revisarle todas las tulas, revisarle la madera, revisar esto, revisar esto, todo lleva su técnica, ¿entiendes? Entonces a mí me gusta que la marimba vaya bonita. Yo a esto le paso un aceite para que quede más lustrosita, ¿entiendes? Es muy bonito y... De tener ese instrumento ya suma unos 15 años y se hace acompañar por diferentes amigos. Esta marimbita era de Juancito, don Juan, el de Mi Café, ¿me acuerdas? ¿Fue a Madrid? Juan Madrid, nosotros tocábamos ahí mucho tiempo con él y ahí venimos. Ahora pues está en el poder mío, gracias al señor, y ahí le cambiamos el nombre. Antes era Marimba Mi Café, ahora le pusimos Marimba a los amigos, ¿entiendes? Sí, pero siempre estamos complaciendo a don Juan, porque él es el rey de nosotros, él fue el que nos trajo aquí a Pérez Celedón desde Cotobrús, con esta marimbita, que él la tenía en Guanacaste y la trajo para acá y aquí estamos. Así que cualquier cosa, a donde ustedes quieran, vamos a tocar a donde nos lleven. No sale caro, más ahora con la pandemia, pues sí tenemos grandes problemas, pero tenemos nuestro código para seguir adelante. Si alguna persona desea contactar a este marimbero, puede llamar al número telefónico 88 83 15 82. ¡Gracias!